Música Estamos asesorando la comuna para que se convierta en una comuna libre de humo y de tabaco con distintas actividades, parte por un lado hacer un acompañamiento en todo lo que es la ordenanza municipal para que todos los lugares públicos, las plazas, los parques puedan ser libres de humo y tabaco es decir, para que los vecinos de Las Condes puedan asistir, principalmente los niños y los adultos mayores y no tener que recibir el humo de tabaco ajeno que claramente no solo molesta sino que lo más importante que es dañino para la salud Música Es un kiosco de telesalud que tiene una tablet para esa interacción con el doctor tiene también elementos de medirse la tensión, temperatura para completar el diagnóstico mediante a la conversación y ahí mismo usted puede imprimir su receta y va directamente a la farmacia entonces es de alta resolutividad Especialmente este mes les agrego o les complemento que tienen el app de Las Condes o sea, se llama Salud Las Condes lo descargan en Android o iOS y entonces ya ni siquiera tienen que ir a esta dirección o buscar el kiosco pero desde su celular, dispositivo móvil o computadora pueden tener esa videoconsulta con el doctor Música Música Música